El torneo más antiguo del mundo, la Copa América tendrá su espacio en Enlace Televisión, con informes en Enlace Noticias. Estaremos acompañando una vez más a nuestra Selección Colombia. Viva de cerca el color, las hinchadas y la pasión del fútbol. Seguimiento especial a la Selección Colombia en nuestra programación. Allí estaremos presentes en la Copa América Brasil 2019. Copa América 2019, patrocinan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!